Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre la emisión de un bono con descuento. Calcularemos y registraremos los pagos de intereses del bono. Podremos registrar el asiento del diario para la emisión de un bono con descuento, explicar el efecto del registro del asiento en las cuentas de balance de comprobación, calcular el pago de intereses y amortizar el descuento del bono utilizando un método de línea recta, registrar los asientos de diario relacionados con los pagos de intereses, y la amortización del descuento de bonos explicando el efecto de registrar el asiento en las cuentas de balance de comprobación. Muy bien, vamos a ver esto en el contexto de un problema. Vamos a tener la información en el lado izquierdo. Vamos a ver un balance de comprobación y publicarlo en el contexto de un balance de prueba, podemos verlo en relación con otros números, y ver el concepto de equilibrio dentro del balance de prueba. En el balance de comprobación, vamos a tener un balance de comprobación simplificado. Tenemos solo un par de activos, que son el efectivo y las cuentas por cobrar. Tenemos los pasivos, la cuenta por pagar. Luego, en lo que nos estamos enfocando en esta área serán los bonos a pagar, el descuento en los bonos. Y luego tenemos el dividendo como un pagadero como el otro pasivo. Luego tenemos la sección de equidad, y lo único que hay en este momento, las ganancias retenidas. Luego tenemos el estado de resultados, que son ingresos por ventas y gastos. Solo tenemos ingresos de 700 en este momento. Eso es un ingreso, no una pérdida. Los paréntesis representan los créditos, y eso nos dará un número de ingresos netos, que podemos usar para ver qué sucederá con los ingresos netos a medida que publicamos algunas entradas en el diario relacionadas con los bonos, y los intereses de los bonos, los pagos de intereses a medida que avanzamos. También tenga en cuenta que los débitos se representarán sin paréntesis, y habrá números positivos si los créditos tendrán corchetes o números negativos. Esta será una forma simplificada de ver los débitos y créditos. Si sumáramos los débitos menos los créditos, sumaría cero, por lo tanto, los débitos son iguales a los créditos. Así que para darnos una forma agradable, y simplificada de calcular todo lo que necesitamos ver dentro de una página, y limitar la cantidad de columnas que vamos a necesitar usar. Así que lo primero que queremos hacer es discutir qué es un bono, cómo es, en comparación con una nota, y mirar nuestra información al lado. Así que emitimos un bono que paga intereses semestralmente. Es un bono a 15 años. Es un bono semestral. Va a tener un valor nominal de 240 y tiene una tasa de interés del 6%, estas son cosas que van a estar en el bono. Entonces, si realmente tuviéramos un vínculo físico, que no solemos tener en estos días, porque todo es electrónico, pero serían parte de los términos del vínculo, si estuviéramos trabajando en un problema, estas son las cosas que quieres pensar que son, escritas en piedra en el vínculo. No podemos cambiar estas cosas. Son parte del vínculo. Entonces, eso significa que vamos a ir. Somos el emisor del bono. Cuando pensamos en los bonos como un individuo, a menudo probablemente pensamos en ellos como si estuviéramos pensando en invertir en un bono. Ahora es bueno pensar en ambos lados de la mesa. A menudo es difícil cuando pensamos en los problemas, pensar en ambos lados de la mesa. Entonces, en este caso, somos el emisor del bono, y luego vamos a pagar el bono a quien tenga el bono. Al final del periodo, que en este caso es de 15 años, les pagaremos la cantidad nominal de 240.000 y pagaremos intereses sobre el bono, sea quien tenga el bono, semestralmente, es decir, dos veces al año, y pagaremos el 6% de los 240.000 que luego calcularemos. Fíjate en la diferencia entre un bono y un pagaré a pagar. Un pagaré es muy similar a un bono, en el que pediríamos dinero prestado y lo devolveríamos en el futuro, de alguna forma. Y la mayoría de las personas tienen experiencia con un pagaré pagadero en términos de pago de un automóvil o un pago de hipoteca. Y en ese tipo de pagos, lo que sucede es que pedimos dinero prestado y luego lo vamos a devolver, y pagamos tanto el capital como los intereses, generalmente en acuerdos mensuales. En este caso, solo vamos a pagar los intereses del pagaré. Así que esa va a ser la diferencia. A menudo con bonos. Los bonos se pueden establecer de muchas maneras diferentes, pero este va a ser un tipo común de bonos, un tipo común de problema de bonos en el que solo vamos a pagar los intereses. Eso significa que a medida que hacemos los pagos de intereses semestrales, solo estamos pagando. Yo lo llamo como el alquiler del dinero. Entonces, alquilamos un apartamento, pagamos solo el alquiler por el uso del apartamento. No es como una hipoteca, en la que devolvemos parte del capital. No devolvemos parte del apartamento cada vez que pagamos el alquiler, solo devolvemos el uso del apartamento, similar a si tenemos dinero prestado. En este caso, estamos pidiendo dinero prestado. Estamos pagando el alquiler, básicamente con el dinero prestado. No estamos pagando nada del capital, las cosas que estamos usando. Solo estamos pagando los intereses hasta el final del plazo. ¿En qué caso? ¿En qué momento? Y devolveremos el capital de los 240. También tenga en cuenta las dos cosas que cambian cuando hablamos de prestar dinero. Si vas al banco y dices, necesito un préstamo, puedes decir, bueno, necesito esta cantidad de dinero, y luego van a negociar los términos de cuál debería ser el alquiler, cuáles deberían ser los intereses del préstamo, cuánto debes pagarme para que tengas el uso del recurso que es el dinero, y puedas ajustar los pagos de intereses. El problema de un bono es que el pago de intereses está grabado en piedra. Recuerda, esa es una de esas cosas que quieres pensar que el bono ya está escrito. Entonces, cuando emitimos el bono, uno quiere pensar, bueno, los bonos ya están escritos, y el bono ya tiene un monto nominal. Ya tiene un monto de interés. Entonces, si vamos a ir a un mercado y negociar sobre un bono, no podemos ajustar el monto del interés como lo haríamos para un pagaré, necesitamos ajustar algo más, y ese algo más va a ser algo parecido a lo que ajustaríamos para cualquier otra cosa que vendamos, y ese va a ser el precio de venta. Por lo tanto, si tuviéramos que vender algo, un bien tangible, entonces, por supuesto, regatearíamos sobre cuál debería ser el precio de venta si estamos vendiendo un bono. Es más o menos lo mismo. Vamos a decir, bueno, ya sabes, esto está escrito en piedra. La tasa de interés grabada en piedra. La cantidad de cara es inamovible. Pero podemos regatear el precio por el que venderemos esto. Entonces, en términos de este pagaré, vamos a decir, sí, vamos a pagarle a quien sea dueño del pagaré, 240 mil, vamos a pagar intereses a una tasa del 6% semestralmente. ¿Y por cuánto te gustaría comprar este bono? Y si ponemos eso en el mercado, entonces siempre va a haber un problema que te va a dar la tasa de mercado y la tasa de interés del bono. Así que la tasa de mercado es una especie de, nosotros, es, no está escrita en piedra. Es, esa es la tasa de ingenio negociable. Entonces, cuando vas al mercado libre y tratas de vender algo, bueno, si resulta que la gente puede comprar bonos similares a una tasa del 8%, lo que significa que pueden tomar su dinero, dárselo a otra persona y ganar un alquiler por una cantidad mayor. Al igual que si tomara mi apartamento, y se lo vendiera a otra persona, y me pagaran más alquiler que esta persona, entonces se lo vendería a la persona que pague más alquiler. Por lo tanto, si la tasa de mercado es más alta que la tasa de interés de nuestro bono, y estamos tratando de vender nuestro bono, entonces vamos a tener que venderlo por menos del monto nominal del bono. Así que diremos, está bien, ya sabes, no tienes que darnos 240.000 por ello. Te lo daremos con descuento. Esa es la idea. Vamos a decir, te lo vamos a dar con un descuento. Pensamos en un descuento frente a una prima. Es más fácil pensarlo en términos de si somos nosotros la persona que compra el bono, porque creo que tenemos más experiencia con eso. Si vas a la tienda y dice que el precio de la etiqueta dice algo así como el monto nominal, en este caso, es el precio de la etiqueta dice 240.000, y pagamos por algo menos de 240, diríamos que, ya sabes, obtuvimos un descuento en él. Si, por el contrario, pagamos más que el precio de etiqueta, pagaríamos una prima por ello. ¿Por qué habríamos de pagar más que el precio de etiqueta del bono? Bueno, eso sería, por supuesto, lo contrario aquí. Si la tasa de mercado fuera menor que la tasa del bono, entonces tendríamos que hacerlo. Lo estaríamos vendiendo. La emisión lo estaría vendiendo con una prima. El comprador lo comprará con una prima. Y, por supuesto, cualquiera de esas situaciones podría suceder, porque la tasa de interés en el mercado fluctúa debido a muchos factores diferentes. Entonces, si vamos aquí y pensamos en la entrada del diario a medida que emitimos el bono, Entonces, si vamos a emitir el bono aquí, ¿cómo vamos a registrar esto? Recuerde, la razón por la que una empresa emitiría un bono es porque está tratando de obtener dinero. Así que estamos tratando de conseguir dinero para financiar lo que sea que estemos tratando de financiar para el negocio. ¿Y entonces se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí. El efectivo se ve afectado en este caso, y el efectivo va a subir. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Ahora lo siguiente que va a pasar, por supuesto, será ese, ¿por qué sacamos efectivo? Porque prometimos pagar al final del periodo de 15 años, 240 mil más el alquiler de ese dinero que pedimos prestado al 6%, lo que significa que hemos firmado una obligación de devolver el dinero. En el futuro, ese dinero que debemos será al final de 15 años, 240.000. Por lo tanto, la fianza a pagar es un pasivo. Todos los pasivos tienen saldos acreedores. Tenemos que hacer que suba la cantidad que vamos a pagar al final del periodo de tiempo, que es de 240, por lo que vamos a acreditar el aumento de 240 en el pasivo que debemos. También quiero señalar aquí que se podría confundir esta cantidad, una con la emisión, con el precio de emisión, cuánto dinero vamos a recibir, y la razón por la que vamos a decir que los bonos pagaderos por 240, es porque eso es. ¿Cuánto vamos a devolver al final de 15 años? También es común que la gente se confunda con el hecho de que, bueno, no solo vamos a pagar los 240, sino que vamos a pagar los 240 más un montón de intereses además de eso. Pero en este momento, aún no hemos incurrido en el interés. Ya tenemos esta obligación de pagar los 240 porque actualmente lo estamos usando. No lo hemos hecho. No hemos usado el dinero como si fuera algo similar. Es similar a si tuviéramos alquiler. No podemos registrar el gasto de alquiler antes de haber utilizado el apartamento o el edificio. Entonces, una vez que usamos el edificio, entonces hemos incurrido en el gasto de alquiler. Ahí es cuando registramos ese gasto de alquiler. Entonces, por supuesto, tenemos una diferencia. Aquí. Tenemos el efectivo que recibimos y tenemos los bonos por pagar, y ese será el descuento. Así que la diferencia será el descuento. Entonces, los 198, 44 más los 41,516, serán iguales a los débitos de 240 serán iguales al crédito de 240. Como obtenemos los 41,516, es el 240 menos el 198, 484. Ese es el enchufe que necesitamos para que los débitos sean iguales a los créditos. También hay que tener en cuenta que la forma en que pensamos en esto es que primero pensamos en el efectivo, como hacemos normalmente, y pensamos en el bono que teníamos que emitir, y luego pensamos en que el tapón era el descuento. Así es como yo lo pensaría. Sin embargo, pensarlo de esa manera significa que el descuento es un débito y está en la parte inferior. Si vas a registrar esto en un software que te va a calificar, o algo así, entonces probablemente quieras poner los dos débitos en la parte superior. Si este formato le ayuda a volver atrás y auditar la información, o le ayuda a pensar en la información. Creo que eso es más importante que tener los dos débitos en la parte superior, así que tenga en cuenta eso. Ahora, por supuesto, si publicamos esto, entonces diríamos que el efectivo tiene un saldo de odor. Vamos a aumentar el efectivo aquí en 198, 44, y va a subir a 918, 44, y luego los bonos a pagar. Tenemos un saldo acreedor en los bonos a pagar. Los bonos a pagar son un pasivo aquí abajo, por lo que tiene cero. Va a subir de 240 a 240 de saldo de crédito. Y luego tenemos los descuentos. El descuento ya está aquí. No hay nada en el descuento. Vamos a debitar el descuento por 41, 516, así que tenga en cuenta lo que tenemos aquí. Tenemos el bono a pagar, que es el 240 y tenemos el descuento. Eso significa que el valor en libros del bono sería los 240.000 menos los 41.516, que serían los 198.44, que es la cantidad de efectivo que hemos recibido. Ahora, un par de cosas a tener en cuenta. Recuerda que no vamos a pagar los 240 hasta el final. Haremos pagos de intereses semestralmente, pagando el alquiler, similar a pagar el alquiler de un edificio. Pero también tenemos este descuento, ¿y qué vamos a hacer con eso? Sabemos que al final de 15 años, ese descuento va a tener que desaparecer, porque después de 15 años, vamos a devolver los 240.000, y no podemos tener este descuento como si estuviera dando vueltas en los libros cuando no hay ningún bono relacionado con el descuento. Por lo tanto, debemos deshacernos de este descuento de alguna manera durante el período de tiempo. Así que es, ya sabes, tiene que desaparecer de alguna manera, de alguna manera. Así que lo que vamos a hacer es básicamente amortizar eso. Hay un par de formas en que podemos hacerlo, la forma más fácil es un método de línea recta, y si la amortización es irrelevante en el sentido de que no afectará materialmente la toma de decisiones, entonces el método de línea recta sería una forma más fácil de amortizar el descuento, y se calcularía de manera similar a la depreciación, en el sentido de que simplemente tomaríamos el monto del descuento, lo dividiríamos por el número de períodos, y lo amortizaríamos en el mismo período en el que pagamos estos intereses pagos. Entonces, de esa manera, simplemente lo descartaríamos, lo que significa que lo reduciríamos acreditando el descuento. ¿Y qué vamos a debitar? Luego vamos a debitar los intereses del bono. Y eso puede parecer extraño. ¿Por qué debitamos intereses del bono? Pero recuerda cuál es el descuento. ¿Por qué tenemos un descuento? Porque es básicamente una diferencia entre la tasa de interés y la tasa de mercado. Así que realmente la diferencia se debe a la diferencia entre esas tasas. Realmente es el interés la razón de ello, y por lo tanto tiene sentido que lo descartemos como interés a medida que avanzamos. Así que veamos cómo se vería eso. Así que ahora vamos a pensar en nosotros, y el 30 de junio, registramos los intereses de los bonos y la amortización en línea recta. Así que ahora saltamos hacia adelante en el tiempo que emitimos el bono, y ahora, por supuesto, estamos pagando el alquiler de él. Solo tenemos que pagar el alquiler dos veces al año. Este es el alquiler que ha subido y vencimiento en este momento, por lo que luego tendremos que pagarlo. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer, bueno, ¿se ve afectado el efectivo? Y en este caso, el cobro de salida, vamos a pagar el alquiler del dinero que pedimos prestado, y en realidad lo vamos a pagar en efectivo. Recuerde que solo estamos pagando él. La parte de los intereses no pagaremos la parte del capital, como lo haríamos en muchos tipos de préstamos, como una hipoteca o como el pago de un automóvil. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Bueno, primero sacaremos la calculadora y tomaremos la cantidad nominal. Recuerde, vamos a tomar el monto nominal, no el precio de emisión. Esta va a ser la cantidad que está acordada en los bonos, la parte que está escrita en piedra. Ya tenemos este dicho de que vamos a tener que pagar el monto nominal multiplicado por la tasa de interés. Una vez más, la tasa de interés que está en el bono, no la tasa de mercado, la tasa de interés que está en la parte del acuerdo del acuerdo, o 6, 6% que nos daría 14, 4 que serían intereses por un año. Y quiero enfatizar que cada vez que pensamos en la tasa de interés, si yo dijera que la tasa hipotecaria sobre el interés es del 5%, fíjate que eso significa un 5% al año, aunque pagamos los intereses de una hipoteca, por ejemplo, mensualmente. Así que podríamos desglosar la tasa de interés a una tasa mensual dividiéndola por 12. O podemos averiguar, en este caso, como lo hemos hecho aquí, cuál sería el interés y el plazo fuera de todo un año, y luego desglosarlo a lo que realmente ha terminado, que sólo va a ser de 6 meses. Así que 6 es medio año. Podría dividir por 2, o esto funcionaría para cualquier fracción de un año, podríamos decir, dividámoslo por 12, que es cuántos meses hay en un año. Eso es sólo la cantidad de alquiler que pagaríamos por mes. Y luego, ¿cuántos meses han pasado desde esta fecha hasta esta fecha? 6 meses multiplicados por 6. Y eso nos daría el 7200, así que así es como vamos a echar un vistazo al interés aquí. Ahora me voy a detener ahí, y voy a calcular la amortización, así que esa es la cantidad de efectivo que vamos a pagar debido a los intereses sobre el monto nominal del préstamo, que era, por supuesto, el monto nominal del préstamo multiplicado por la tasa de interés. Ahora recuerda que tenemos que deshacernos de este descuento. Entonces, ¿cómo vamos a deshacernos de eso? Bueno, tenemos que bajarlo. Vamos a tener que acreditarlo por algo. Vamos a encontrar un método en línea recta para acreditarlo. Así que lo que tenemos aquí es que tenemos los descuentos no amortizados. Si sacamos nuestra calculadora, el monto nominal del préstamo, 240.000 menos el descuento no amortizado, los 41.516, recuerde, ese es el monto en libros. Eso es lo que compramos o cuánto dinero en efectivo se recibió por la emisión del bono. Ahora vamos a tener que reducir estos 41.516 a lo largo de la vida. Así que para hacer eso, se va a ver así. Vamos a tener que amortizarlos. 1.384, ¿cómo se nos ocurrió eso? Bajo un método simplificado de línea recta, vamos a tomar esos 41.516 y podría decir que divididos por 15, que es la cantidad de años. Así que dividido por 15, y eso sería cuánto por año. Sin embargo, lo estamos haciendo semestralmente. Así que esto es cada 6 meses o 2 veces al año. Así que eso sería por un año. Entonces, divido eso por 2, esa sería la cantidad para un periodo de 6 meses. Fíjate, está redondeado, por supuesto aquí. Así que tenemos 13.841.383, punto, bla, bla. Así que también podríamos hacer eso. Mucha gente lo pensará de esta manera. No queremos pensar en cuántos años. Queremos pensar en cuántos periodos. Entonces, si son 15 años semestralmente, 2 veces al año por 2, serían 30 periodos. Así que podemos tomar esos mismos 41.516, divididos por 30 periodos, lo que nos daría el mismo 1.384, y eso significa que nuestro descuento debería bajar de 41.516, menos 1.384 a este 4.132. Y luego nuestro nuevo importe en libros, siempre va a ser el importe en libros, será el importe del bono a 40.000, menos el descuento no amortizado. 4.132 que nos da el 199.868, por lo tanto, vamos a acreditar el descuento para el 1.384, vamos a reducir el descuento aquí en 1.384, y a qué se destinará el débito? Luego va a tener que ir a los intereses de los bonos. Por lo tanto, el débito será el interés del bono. Recuerden, al igual que el alquiler de un edificio o un crédito, estamos debitando los intereses, al igual que debitaríamos por el uso de pedir prestado cualquier cosa, y en realidad estamos pagando en efectivo parte de eso, los 7.2 y luego el resto de eso es la amortización del descuento, que, por supuesto, es la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa de interés del bono. Así que el 7.2, más el 1.384, es el interés del bono que debitaremos. Así que tomemos esta entrada del diario, publiquémosla, y veamos cómo se ve a medida que lo hacemos. Así que aquí está la misma entrada del diario que estamos. Si fuéramos a depositar el interés de los bonos, por supuesto, estaríamos aquí abajo. Es un interés. Es un gasto. Todos los gastos tienen saldos de odores. Solo suben. En su mayor parte. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que llega hasta aquí. Lo que se debe a la utilidad neta lo baja. Así que los 700.000 gastos subieron, los ingresos bajaron. ¿Cómo calculamos esos 700.000 menos los 8.584? Entonces es cuando se ve afectada la cuenta de resultados, cuando la gastamos, obviamente. Y luego el dinero aquí será el crédito. Por lo tanto, tenemos efectivo como saldo de odor. Estamos haciendo lo contrario, lo cual es un mérito. Así que el efectivo está bajando, por lo que el efectivo se va a reducir, y luego el descuento. Así que aquí está el descuento. Tiene un saldo acreedor, y lo estamos reduciendo. Así que vamos a reducir la cantidad haciendo lo contrario. Y eso nos lleva a la nueva cantidad, el descuento no amortizado, que calculamos en el ejemplo anterior. Así que ahora vamos a avanzar a 1.231, y vamos a hacer lo mismo. Así que va a ser un proceso muy similar. Una vez que calculas el descuento en algo como esto, siempre va a ser básicamente el mismo. Vamos a pasar por una variación más de la misma, y será similar a medida que avancemos. Así que pensándolo de la misma manera, una vez más, han pasado 6 meses más. Ahora tenemos que registrar los intereses que tenemos que pagar. Por ejemplo, el alquiler, justo cuando el alquiler ha subido al pedir prestado este bono. Así que pedimos prestado, obtuvimos efectivo de 198, y el bono, por supuesto, es para 240. Así que el efectivo se ve afectado. Vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado, porque estamos pagando, como el alquiler del préstamo del dinero. Y, por lo tanto, vamos a calcular eso. ¿Cómo calculamos los intereses? Bueno, tomamos el monto nominal, no el precio de emisión, las 240.000 veces, y el interés del bono, no la tasa de mercado, la que está grabada en piedra en el bono, multiplicada por 6, y eso sería por un año. Y solo lo hicimos durante 6 meses, así que esta vez lo voy a hacer al revés. Esa última vez, dividí por 12 para obtener un total anual, luego varias veces por 6 para representar los 6 meses anteriores. También podemos decir, oye, fue medio año, medio 1 sobre 2. Así que podemos decir, dividamos por 2 y digamos que es el 7200, así que el efectivo va a bajar para el 7200. También tenemos que pensar, por supuesto, en el pago del bono de, lo siento, el descuento en el bono pagadero que tiene que bajar. Va a bajar en un método de línea recta uniforme. Y ya lo calculamos la última vez. Si lo hacemos de nuevo, va a ser el mismo número, al igual que la depreciación en línea recta. Entonces, si pensáramos en eso, pondríamos la calculadora aquí, recordamos lo que tenemos, entonces la cantidad original de 41,516, dividida por 15 años semestralmente, 15 por 230, dividida por 30, eso nos da la cantidad que se nos ocurrió. Va a ser lo mismo cada vez. Y por lo tanto, si el monto no amortizado era 40.001 32, antes de 4132 menos este 384, significa que el monto no amortizado será el 38748, y entonces el monto en libros siempre será el bono 240.000, menos el descuento no amortizado, 38748, dándonos el 2201, 250, 252, que será el nuevo monto en libros. Eso significa que luego vamos a acreditar el descuento. Vamos a reducir el descuento porque tiene saldo de odor. Vamos a acreditarlo, reduciéndolo, y luego vamos a debitar el gasto por intereses. Así que estamos pagando los gastos por intereses al igual que el alquiler, estamos gastando el uso del dinero en este caso. Y, por lo tanto, echemos un vistazo a esto en términos de que publiquemos esta transacción. Así que ahora tenemos el gasto por intereses, una vez más, la misma transacción, y si miramos el interés de los bonos, tenemos el gasto por intereses de la última vez en el mismo año, y vamos a aumentarlo. Lo vamos a debitar. Los gastos siempre suben con un saldo de odor. Así que ahora subió a 17168, ¿cómo afectó eso a la utilidad neta? Lo derriba. Así que aquí está el ingreso neto que lo baja. Los gastos aumentaron. Los ingresos netos disminuyen. ¿Cómo calculamos eso si el crédito de ingresos es de 700 menos el gasto? El débito 17168 nos da el ingreso neto. Entonces, ¿qué pasa con el dinero en efectivo? Va a bajar. Pagamos en efectivo. El efectivo es un saldo de odor. Hicimos lo contrario. Reducir el dinero. Descuento de bonos. El descuento de bonos tiene un débito. Hicimos lo contrario. Reducirlo. 38. Fíjense que esto. Seguiríamos haciendo esto, por supuesto, 3,030 veces. Y al final de esas 30 veces, entonces este descuento de bonos bajaría a cero. Y al final de este periodo de 15 años, ¿qué pasaría? Pagaríamos la fianza pagadera en ese momento. Así que ahora. Ahora podemos registrar el asiento del diario para la emisión de un bono con un descuento. Explique el efecto de registrar el asiento del diario en el juicio, las cuentas de saldo, calcule el pago de intereses y la amortización del descuento utilizando el método de línea recta. Registre el asiento del diario relacionado con el pago de intereses y la amortización del descuento del bono. Explique el efecto de registrar el asiento de diario en las cuentas de prueba, saldo. ¡Gracias! ¡Gracias!